bienvenidos una vez más a tu canal favorito en youtube son venezolanos hoy sabremos que ha sido de la vida de algunos cantantes venezolanos de los 80 sin duda una de las mejores épocas para muchos no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y dejarnos en los comentarios cuál es tu cantante preferido durante muchas épocas hemos escuchado a muchos artistas iniciar carreras musicales hasta convertirse en grandes estrellas y de repente desaparecen de los escenarios para dedicarse a nuevas cosas o sencillamente desarrollar su carrera en otro ámbito muchos de ellos siguen activos en la música otros se han dedicado a nuevas actividades pero sus canciones siempre han quedado en la memoria de los venezolanos y en muchas fiestas aún no dejan de sonar sus temas y lanchester es un músico y cantautor venezolano de origen israelí con diversas influencias en su música que ha hecho cautivar a muchos espectadores tanto en venezuela como en otras partes del mundo con diferentes participaciones en agrupaciones musicales como invitado o como miembro formal aparte de su ya destacada trayectoria como solista chester ha tenido algunos altibajos en su carrera ya que la misma es alternada con su religión judía dentro de sus más conocidos temas se encuentran cerro el ávila eres una en un millón por alguien como tú soledad para siempre solo faltas tú en la actualidad y lanchester reside en florida eeuu fiel a su religión luego del fallecimiento de su esposa mercy mallorca en 2018 cabe destacar que el cantante sigue presentándose en diversos espectáculos en ese país nuestras vidas tenemos mucho que celebrar y es importante notar que artistas cantantes músicos que vivimos fuera de venezuela no solamente nos dedicamos al entretenimiento como forma de vida en este momento estamos haciendo la labor de patria y lo estamos haciendo porque juntamos a la comunidad venezolana en un recinto para cargar pilas para llenarnos de entusiasmo y para seguir adelante guillermo josé dávila ruiz cantante y actor venezolano conocido sencillamente como guillermo dávila se ha desempeñado en diferentes telenovelas en los principales canales venezolanos además incursionó en la música donde ha recogido gran cantidad de fanáticos a nivel nacional e internacional estuvo casado con la también actriz y animadora venezolana chiquinquirá delgado con quien tuvo una hija llamada maría elena dávila quien también tiene el talento de su padre pues es actriz y cantante en los últimos años dávila ha estado envuelto en polémica al negarse a conocer un hijo que tiene en perú actualmente guillermo se encuentra viviendo en eeuu dando algunos conciertos y siendo imagen de una reconocida compañía de seguros yo creo que he pasado mi vida agradeciendo porque yo me siento un tipo realmente bendecido bendecido por tanta gente tan maravillosa que me han acompañado este es mi momento porque es cuando quizá yo he tomado conciencia de las manifestaciones gracias a toda la tecnología porque inclusive con esta pandemia me he detenido y he sabido leer y he sabido comunicarme de la mejor manera con toda esa gente que me dicen oye tiene muchas admiradoras tiene muchos admirador juan francisco quintero mendoza mejor conocido como frank quintero forma parte de toda esta generación de cantantes de los años 80 que revolucionaron la música rock pop de venezuela ha grabado alrededor de 20 álbumes de estudio canciones como química la dama de la ciudad sin querer evitarlo y la chica de los 80 conforman su amplio y conocido repertorio que aún no dejan de sonar en diferentes emisoras de venezuela hoy en día frank reside en miami y continúa ligado al mundo de la música presentándose en diversos shows en diversas ciudades de eeuu diana pereira mejor conocida en el mundo artístico como diana es una cantante de merengue y tecno merengue con dones musicales y artísticos nacida en maracaibo estado zulia venezuela desde muy corta edad comenzó su carrera musical en el colegio donde logró ganar varios festivales en 1986 renato capriles descubre su talento y le propone para cantar en la orquesta los melódicos siendo la banda sonora más emblemática de todo el país y un reconocido símbolo a nivel internacional quienes para ese entonces estaban por grabar su nuevo disco compartió escenario con cantantes como roberto antonio miguel molly y liz quienes desde esa época eran fuertemente demandados debido a su fama y su talento y estaba en una oportunidad única de brillar junto a los más grandes quienes para la fecha estaban como solistas entre los temas más famosos de la cantante destacan de amor y de miel noches de media luna y me falta todo así como el tema interpretado con miguel molly por quererte tanto después de tres años en la orquesta los melódicos se lanza como solista siendo catapultada en la cima y conocida a nivel nacional e internacionalmente actualmente diveana sigue realizando presentaciones tanto en eeuu como en venezuela franco atilio de vita conocido en el mundo de la música como franco de vita músico y cantautor italo venezolano creador de grandes éxitos musicales que hoy en día siguen vigentes entre los gustos de su público ha participado con diferentes artistas de otros géneros convirtiéndose en un cantante versátil dispuesto a nuevas cosas en tendencia entre sus más conocidas canciones se encuentran te amo cálido y frío si la ves tú de que vas no basta y un buen perdedor de vita sigue con su carrera musical vendiendo cada disco que lanza y convirtiendo sus nuevas producciones en grandes hits no esperes que la vida pase por tu casa no esperes que las cosas te caigan del cielo es hora de salir y dar la cara es hora de decir a mí también me duele es hora gloria sabrina gómez delgado esta mujer oriunda del estado lara es ampliamente conocida en el mundo del espectáculo como que hará gracias a sus canciones y a sus telenovelas que ahora también es profesional del derecho entre los principales éxitos que no pasan de moda se encuentran descarado que bello y con mi cara tan lavada en el año 2010 retomó su carrera como cantante y hoy reside en eeuu cantando con otras colegas en diversas ciudades de ese país jorge aguilar o aguilar como es conocido en el medio artístico es un músico multi instrumentista compositor productor y publicista quien formó parte de agrupaciones musicales venezolanas en la década de los 80 como esperanto y aditus quien años más tarde realizaría su carrera como solista aguilar es considerado como el creador del funk latino pues su música está claramente cargada de sonidos como el jazz funk y el blues también ha colaborado con diferentes cantantes y agrupaciones musicales como músico de sesión sin duda algunos de los temas más conocidos de este cantante se encuentran no nena que prefieres hoy la mujer que vive en mí quiero ser entre otros aguilar se retiró en 1998 de su carrera como solista pero no abandona la música continúa como productor musical y publicista hasta el día de hoy héctor eduardo reglero montaner también conocido como ricardo montaner cantautor argentino nacionalizado venezolano colombiano y dominicano uno de los artistas venezolanos que ha vendido millones de copias de sus producciones ricardo ha alternado su carrera con la de productor cinematográfico dentro de su repertorio más conocido se encuentran temas como bésame tan enamorados la cima del cielo la mujer de mi vida y la gloria de dios montaner sigue desde el exterior su carrera como artista y aunado a esto trabaja de la mano de sus hijos mau ricky y evaluna montaner quienes también le han seguido los pasos miguel molly el cantante comenzó en el año 1989 con la orquesta los melódicos y en el 90 lo hace con la orquesta del maestro porfi jiménez a comienzos del 91 comienza a grabar su primer disco como solista en septiembre lanza su primer gran éxito la morena el cual llega a primerísimos lugares en ventas para luego continuar con yo por ti tema que llega al primer lugar del record report y luego pega muy fuerte el tema por quererte tanto cantando a duo con diveana este disco vendió 350 mil copias y fue récord de ventas luego grabó su segundo disco con dos productores luminarias del tecno merengue como fueron luis alba y nelson alizo de este trabajo discográfico se pegaron cinco temas importantes en la carrera de molly como fueron en algún rincón del alma la piernona dulcemente bella junto a tu corazón y quiere me este disco vendió 250 mil copias y de esta manera continuó su carrera cosechando éxitos a nivel nacional e internacional actualmente sigue presentándose en eeuu donde reside junto a su actual esposa wendy villalobos giordano di marzo migani mejor conocido como giordano cantautor italo venezolano quien se desempeña en la industria musical luego de graduarse como arquitecto a finales de la década de los 70 ha participado en diferentes agrupaciones musicales y cuenta con una carrera solista bastante amplia a nivel nacional e internacional dentro de sus grandes producciones se encuentra la controversial por estas calles tema principal de la novela del mismo nombre asimismo di marzo nos ha deleitado con melodías como perla negra en aquel lugar secreto manantial de corazón días de junio y madera fina actualmente este cantautor italo venezolano reside en nueva york donde luego de someterse por años a tratamientos contra el cáncer superó esta enfermedad giordano estrenó su última producción titulada después de todo en el año 2020 y